No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No se vio, pero para mí fue mucho que Raúl me besara. Te dije, para ti fue haberlo dado todo. Y por ejemplo, ahorita que me besé con Raúl, para mí fue un chorro. Y luego, bueno, le dice a Miriam, no, que muy bien, y ya no se había dado el beso que le dio con Víctora en el escenario. No, pero no te pongas a comparar. Pero lo que sí te quiero decir es que tu bestia está sufocada. La bestia de Miriam no está sufocada. La bestia de Toña no está sufocada. La tuya sí. Y por eso me he quedado inconforme. Y lo diste todo. Porque para ti fue un paso en donde viste lo más que pudiste. Y por eso, te digo, lo reconozco. Pero necesitas tener menos restricción del control sobre el animal. Necesita explotar así como... Es que no entiendo, porque toda mi vida me han dicho que me controle. ¿De? ¿Y entonces cómo de pronto sueltarlo? Porque aquí es lo que estamos buscando. Que explote, que salga el animal, para que ya después de que lo sueltes, lo vuelvas a controlar. Esto que te está pasando es soltarlo. Esto que te está pasando es estar rompiendo una limitación. Eso es soltarlo. Eso es soltarlo. Esa bestia que se está revelando, que está protestando, permite que suceda. Y que suceda con muchas manifestaciones en cada canción. Esa bestialidad no es de nadie. Esa fuerza. Ya lo entendiste. Ya lo entendiste. Ahora nada más ten confianza. Ten confianza. Ya lo entendiste. Y lo que más vale de ti es esa decisión. Eso es lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. La decisión entera. ¿Y sabes qué? La tienes. Te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Puedo ir al baño? Sí. Yo, yo. Yo. ¡Gracias!